Kylian Mbappé continúa de vacaciones y sigue enviando mensajes ocultos al madridismo o es como se interpreta sus últimas publicaciones. En Instagram el jugador subió fotos vestido completamente de blanco, Mbappé fue parte de una fiesta con temática de blanco y subió varias historias de Instagram. Las fotos y además los emojis de corazón blanco se toman como un guiño directo al Real Madrid, un mensaje oculto que en el madridismo ya empieza a cansar. Desde el 2017 se viene hablando de una posible llegada de Mbappé al Real Madrid, son 6 años y el francés no ha fichado por la Casa Blanca, ahora mismo en la actualidad hay demasiados rumores en torno a su futuro que el madridismo se ha cansado y en redes sociales y en todas partes aseguran que prefieren que ya no llegue Mbappé al Madrid. El jugador ha puesto el dinero por encima del Madrid en algunas ocasiones y la noticia que quiere cobrar los 150 millones antes de salir del PSG ha molestado más al madridismo. Juanma Rodríguez del Chiringuito representa la perfección al madridismo en estos momentos en el programa de este día martes. Yo este tema no pudo aportar nada, no quiero aportar nada de este tema ya, estoy harto de este tema, de las puertas que se entreabren, de los gondes que suenan, de las baldosas que se mueven, de las miguitas de pan que va tirando Faiz Alamari, de la llamada que hay que hacer de no sé qué, no quiero saber por qué se quedó ni por qué se marchó, ni quién presionó, me da igual, no quiero que venga. Ya está, es lo que puedo aportar Josep, desde la indignación madridista, desde la indignación madridista de gente que me para por la calle y me dice, no entiendo a Duro, quién sabe por qué no vino, no vino porque le dieron más pasta a Duro, más dinero.